Gracias por continuar en sintonía de Telediario y como siempre aquí actualizándole cuál es la situación del tránsito y es por ello que vamos a verificar nuestras cámaras que se encuentran ubicadas en puntos estratégicos de la ciudad capital y así usted pueda tener un concepto cuál es la situación a esta hora de la mañana. En el kilómetro 4.5 de la ruta al Atlántico observamos que el tránsito que se dirige hacia el norte no hay problemas de congestionamiento únicamente todo el tránsito por el proveniente de ese sector de la zona 18 ya se logra observar un congestionamiento bastante fuerte también aproximadamente esta afluencia vehicular que usted logra observar del lado izquierdo de su pantalla se encuentra acumulada en el kilómetro 6.5 al kilómetro 7 pero también ya está siendo agilizada por nuestros agentes de la policía municipal de tránsito este tráfico pues se dirige hacia la calzada José Mía hacia la calle Martí prácticamente en ese sector usted va a encontrar una acumulación vehicular bastante fuerte pero ya está siendo controlada por los agentes de la PMT ahora también nos vamos a ubicar en otro punto de la ciudad es muy importante que usted salga bien informado de casa y también le recuerdo que si usted aún no ha salido no olvide portar sus documentos como lo es la licencia de conducir su tarjeta de circulación muy importante ya que la PMT también pues frecuentemente ha estado realizando operativos en la ciudad capital sobre el puente el incienso ya se logra observar también una acumulación bastante fuerte principalmente lo que va con dirección hacia la novena calle sobre la avenida Elena también ya está siendo controlada esta fluencia vehicular hacia el sur observamos que no hay problemas de congestionamiento circulando de una manera normal únicamente si usted circula sobre el anillo periférico de sur a norte ya se logra observar también le comento esta fluencia vehicular se encuentra aproximadamente en el en la entrada a la colonia La Betania si usted va a circular en ese sector ya estamos observando estas imágenes en tiempo real para que usted pueda salir de casa bien informado también le recuerdo siempre que conduzca con mucha precaución principalmente este día viernes que es el día que nosotros pues tenemos más acumulación vehicular en varios sectores de la ciudad capital siempre conducir con mucha responsabilidad ya que recuerde también los días viernes hay muchas personas que suelen tomar bebidas alcohólicas y por favor si usted es una de esas personas no conduzca mientras usted ingiera una vida es importante que cuide su vida también y cuide la vida de los demás ya que tiene que ser una persona muy responsable al momento de conducir no